El actor mexicano Diego Luna y la actriz estadounidense Canstansu debutarán en el mundo de la realidad virtual con Rainbow Crow, una serie creada por Baobab Studios, anunció hoy la compañía en un comunicado. Estamos encantados de que Diego y Canstans sientan que esta es una historia importante que contar, dijo Maureen Fan, cofundadora y directora ejecutiva de Baobab Studios. Este es un cuento sobre sacrificios, diversidad y aceptación, así que estamos orgullosos de tener unos narradores que comparten nuestros valores, añadió. Luna prestará su voz a un personaje llamado Maaz, mientras que Wu hará lo propio con Skank, los aliados del cuervo protagonista al que acompañan en su misión de salvar el bosque donde habitan. El músico John Leyand, además de ser productor ejecutivo del formato, será el encargado de poner voz al cuervo. Rainbow Crow se basa en una leyenda de los indios americanos, en concreto de la tribu La Naapi, acerca de un pájaro con alas coloridas y voz meliflua que, después de que el planeta se vuelva oscuro y frío, debe viajar lejos de su hogar para devolver la luz al mundo. La narración correrá a cargo de Randy Edmonds, de 83 años, líder de la tribu La Naapi y activista por los derechos de los indios americanos.